Ven hermano, tú sabes que yo hasta el final, o sea, yo al costo que sea, ya sabes, o sea, mira, la verdad, la verdad te voy a ser honesto, mira, honestamente yo me fui, porque la verdad llegó Lord Zitacuaro, Ricardo Muñoz, director de esta estación, y me dijo, ¿a poco te vas a abrir? Y le dije, ¿cuándo me va bien? Y me dijo, traigo el tequila que te gusta, pero después sacó mezcal, después sacó brandy, y luego me dice, vamos a rematar al ángel, le dije, no, espérate, espérate, estamos chupando tranquilos, no sabes cómo acabó Lord Zitacuaro, Charly. No me digas, no, 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 no digas, guárdeselo, no sea usted, no ande usted encuerando a la gente, hombre. No, lo que es, Charly, cuando se quitó la playera ahí en Bucareli, reforma, dijo, ahorita, ahorita me voy a meter aquí, vas a ver, ahorita nos van a hacer una entrevista. No, no, no. No sabes, Charly, no sabes, bueno. ¿Qué tomaron? ¿Qué tomaron, duende? ¿Qué tomaron? Mira, todo se acabó muy bien. Sí, pero eso se acabó rápido, Charly. Después yo me acuerdo que Lord Zitacuaro dijo, ven, dale un yege, era gasolina. ¿Cómo? Pues a ver si nos... Sí, sí, y mira que no está nada barata, Charly. No, yo sé, yo sé, le sale más barato una caguama. Es correcto, ahorita, ahorita que te di gasolina es como tres de champaña. Duendes, usted no imprecia. ¿Cómo? Arely Paz terminó muy bien, como siempre, con la frente en alto, dignamente. Esta vez sí, Carlos. Arely, Arely, ven, ven. Oye, esta vez sí, duende. Te quiero mucho, te quiero mucho. Yo también te quiero. Gracias, gracias. Yo, porque estoy tomando chochos, ahorita todavía no puedo beber alcohol, pero sí me encargué de cuidar al duende, de comer antojitos y de pasarla muy bien, porque estuvo muy buena la fiesta. Oye, qué bien nos atiende la mafufa. Me atendió la mafufa de una manera, qué bárbaro. Aguántame, aguántame. No me soltó, me tenía... No, te pasa, todo eso se atendía muy bien, Carlos. ¿Qué le hizo? Estoy sacando de mi bolsa izquierda una botella que me dejó lorzita a cuarón. Ah, mira, también tomamos diésel, Charly. No, no puede ser, no, no puede ser. Un poco está barato. ¿Cómo estás, Arely Paz? ¿Todo bien? ¿Qué tal quedan tus chiles en nogada? Quedaron muy bien, yo no los pude probar, ni mezcal, ni chiles en nogada, ni nada. Todavía no puedo comer muchas cosas, pero me encargué de cuidar al duende y de pasarla muy bien, porque la mafufa estipasa y nos atiende muy bien, Carlos. Oye, la mafufa, ¿qué se hizo, Charly? Yo la dejé de ver como por ahí de las cuatro de la mañana que me fui con Lorchita. Bueno, tú la cuidaste, ¿verdad? Oye, espérense, espérense, hombre, estamos chupando tranquilos todavía. Charly, ¿me cuidaste a la mafufa bien? Se la cuidé, no sabe. Y ella estaba muy bien. La dejé en buenas manos. La dejé en buenas manos. Sin duda, sin duda, sin duda. Eso, eso me calma. Ivette, dale algo al duende, ¿no?, para que se recupere. A ver, si quiere, denme tantito chance, duende. Usted tiene un menjurje que es muy bueno para esto, ¿no? Se lo toma y no me dijo, ¿sí? Sí, sí, sí. A ver. No, de hecho, tengo un menjurje buenísimo. Ahorita me lo voy a tomar en el co... No, espérense, no me jales, Ivette, yo me lo tomo. Yo me lo tomo, espérense, Ivette, ahorita nos vemos. ¿De qué es el menjurje? A ver, explíqueme. Es un menjurje que prepara la mafufa. Ahí lo trae, lo trae. Ah, es ese que está... Ah, mire. Se ve horrible, Arely, ¿no? Se ve horrible. Sí, se ve horrible. Ahí está. Ay, 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 ay. Mi Charlie, estoy bien, estoy bien, ya, estoy de vuelta. El menjurje funciona, 600 años de tradición. Qué bonito. Ya, ya estoy bien. Hay que venderlo, duende. Sí, pero es que es una receta de la abuela de la mafufa. Ya estoy bien, mi Charlie, ya estoy bien. Muy bien, estamos listos para los... Estoy mejor que nunca, me siento a todo dar. No, este no es usted, duende. Estoy excelente. No. Ay, mi Charlie, creo que el menjurje hizo un efecto horrible. Duende, no se preocupen. Aquí vamos a estar. Así las cosas con Loret. ¿Qué le pasa? ¿Duende, duende? Aquí estamos. ¿Qué se está tomando? Ay, mi Charlie, no sé qué hizo este brebaje, no sé. Bueno, realmente no son la 1 con 6 de la tarde. Realmente serían las 13 con 6. Pero la 1 se confunde porque 3 y 1 son 4. Entonces no podría ser 13 con 6. Realmente sería la 1. Regrese. Regrese, duende. Regrese usted. Qué horrible. Charlie, ahorita nos vemos. Deja, mira al baño o algo. Ya estoy hablando como López Obrador y como Gatín. Esto sí está horrible. Esto sí está frío. Vamos a los 5 de sobremesa. Hoy es 16 de septiembre del 21. 1. Estamos en plan de apapachar dictadores. ¿Tiene usted un dictador a la mano? Tráigaselo para México. Que aquí los apapachamos. Aquí le damos trato de reyes, trato de demócratas. Como si en sus países no aplastaran las opiniones, no aplastaran a cualquier crítica, no aplastaran, encarcelaran, mataran opositores. Yo recuerdo alguna vez que en una entrevista cuando trabajaba en Televisa, le pregunté al presidente López Obrador ahí en la mesa. Le dije, oiga, a ver, usted que se la pasa, palabras más, palabras menos, ¿no? Usted que se la pasa hablando maravillas de Fidel Castro y Hugo Chávez. Un opositor como usted no existiría en la Cuba de Castro y en la Venezuela de Chávez o de Maduro. Estaría encerrado en una masborra o hubiera sido asesinado. Recuerdo haberse lo dicho y por eso, con toda comodidad, se lo puedo repetir ahorita, quemándole incienso copal al presidente de Cuba, al líder de la dictadura cubana, como si no tuviéramos las imágenes desesperadas de quienes piden libertad de expresión en la isla, de quienes piden democracia, de quienes quieren participación política, de quienes quieren progreso y solo ven que en ese país los ricos son los gobernantes. Fidel, Raúl Castro, sus secuaces, como Díez Canel, el presidente que está de visita y al que López Obrador ha dado trato de pro-hombre. O ese es su modelo, o eso es lo que le gusta. Países de un solo hombre, países de un solo partido, países de una sola voz. El presidente de Cuba fue invitado especial al desfile militar en México. Vaya discursos, vaya analogías, vaya referencias históricas.